Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Por si acaso se perdió alguno. Estamos haciendo una conexión remota con el profesor Robert Rodríguez. Experto en temas técnicos deportivos. Y estamos haciendo un ciclo referido al tema del liderazgo deportivo. ¿Y qué podemos aprender de él? Profesor, sus reflexiones al respecto. Bueno, evidentemente, como ya lo hemos reiterado en oportunidades previas, todos los humanos tenemos diferencias individuales. Ahora, el efecto positivo, la productividad, la eficiencia, la eficacia de un equipo de trabajo en cualquier área depende de la protección adecuada de las personas que van a ocupar cada puesto. Incluso en la medicina, todos los médicos no están capacitados para ser grandes cirujanos, neurocardiólogos, o para ser hostalmólogos, o para ser pediatras. Entonces, hay que, en la formación de ese personal, hay que saber ir ubicando, y además que la persona lo desee desempeñarse, en el campo más importante. Hay médicos que son especializados en administración general de hospitales. Aparte de ser médicos, entonces tienen una especialidad en la conducción administrativa. Si a ese médico lo vamos a llevar a operar, entonces no va a tener el rendimiento que se le obligue. De manera tal que es importante ir seleccionando las posibilidades que tiene cada persona de ser triunfador en un área. Ahí en la ópera también hay el tenor, pero también hay el barítono o el bajo. De manera que no podemos dar el papel de un tenor a un bajo. Sería ridículo en una ópera. Así mismo es en la vida, es en el deporte y es en cualquier campo de la sociedad contra el ser humano. Por eso, en este programa queremos aplicar la disciplina deportiva y la técnica deportiva que nos da el profesor Robert Rodríguez en la gerencia, y así alcanzar objetivos de manera productiva. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.